Casi me saco la mierda Hola amigos que tal Bueno eso es parte de la edición del video Así que era inevitable Pero en fin, como estan amigos que tal Mi nombre es Rodolfo de Prado Y el dia de hoy vengo con una receta rica, deliciosa, sabrosa, nutritiva Y que definitivamente te va a encantar Y eso, casi me saco la ñoña, sabe El otro día casi me caigo, esta vez también Pero igual, si me hubiera caído, igual lo hubiera colgado Así que, no se preocupe Si me caigo alguna vez, lo voy a colgar para que ustedes lo puedan ver Pero en fin chicos, como están mis saludos Un beso grande para todos Rodolfo de Prado aquí El dia de hoy vamos a preparar algo suculento y delicioso A base de, ya, acá la tenemos Esta bien pesada, no se quiere mover Acá está, de la coliflor Ya caí, no se cae la coliflor Pero en fin, ya De la coliflor Pero esto pasa cuando uno graba, porque lo vamos a hacer A base de la coliflor, ahí está Rica, sabrosa y deliciosa Esta comida riquísima Que está hecha a base de la coliflor Es nutritiva Súper deliciosa Y aquellas personas de otros países que no la conocen Cómo se preparan, les voy a enseñar el día de hoy A prepararlo y que se puedan lamer Todito los dedos de las manos Y les voy a presentar el protagonista De la noche, yo ya lo preparé Lo tengo listo acá, ustedes saben que yo He puesto mi propio sello a este canal Y como saben pues Yo lo he hecho con otra intención Pero por la pandemia tengo que ponerme a cocinar Es lo único que me queda Aquí está amigos Este plato delicioso, rico y sabroso Te voy a mostrar Te voy a enseñar a preparar el día de hoy Ahí está Coliflor con sus papitas amarillas Con cáscara y todo Y este plato de coliflor Está hecho a base de carne de cerdo Lo voy a poner acá para que lo puedas ver Y te voy a enseñar a preparar Este Yo lo he hecho con el papa amarilla Tú puedes usar la papa que tú quieras Aquí en el Perú somos bendecidos Por el tema de la papa Tenemos papa de amarilla Tenemos papa blanca Tenemos papa rosada Papa morada Y tenemos más de 5 mil variedades de papa Particularmente en este plato Yo le he puesto papa amarilla Aquí está como les expliqué la vez pasada Se abre con una flor Es súper rica Súper arenosa Y sirve muy bien También frita Yo le he frito esta papa con todo y cáscara Ya eso ya va a depender básicamente de ustedes La cáscara de esta papa Es súper 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 deliciosa Así que yo sé que si tú la pruebas Te va a encantar con todo y cáscara Pero volviendo al tema Vamos a preparar hoy día Un rico y delicioso plato de coliflor Y aquí está Se lo voy a volver a presentar Miren si no Está súper rico Y miren estas papitas Como están súper doradas Y súper ricas Recuerden Siempre les digo esto Para todas aquellas personas Que me están viendo Me ven por este canal Suscríbete a mi canal Para que aprendas a cocinar Comida peruana Súper rica y deliciosa Y nutritiva No hay nada más rico Que la comida peruana Me van a disculpar En el mundo Somos el primero En el mundo Por nuestra comida Y el día de hoy Es de cerdo Vamos a ver Para preparar este plato Necesitas Yo lo estoy haciendo Solamente para cuatro personas Necesitas un kilo de papa Pero vamos con la carne Primero Necesitas medio kilo O 600 gramos de carne Yo he comprado 600 gramos De cerdo Para hacer este plato ¿Qué he hecho con el cerdo? Lo he picado En trozos generosos Porque me gustan los trozos Más o menos grandes En la comida que se vean Lo he picado en trozos generosos Lo he encurtido con Acá tenemos los condimentos Se los voy a mostrar Para que ustedes Los puedan ver Vamos a ver Lo he encurtido con Este es Conminos y Varita Le digo la marca Porque de repente En su país De ustedes de origen No lo encuentran Pero lo pueden encontrar Con la marca Entonces por eso Les estoy diciendo la marca Este es conminos y Varita Todo lo que vaya a decir Con respecto al tema De los condimentos Ustedes lo pueden encontrar En su país Con otro nombre Así que búsquenlo Y googleenlo Y ahí lo van a poder encontrar Tenemos Cominos y Varita Le vamos a echar a la carne Tenemos un poco De orégano en polvo También le vamos a echar a la carne Le vamos a echar Un poco de pimienta También de la marca Sibarita Y lo vamos a sozonar Con un sazonador Ajinomoto Ya saben que está hecho A base de la carne y azúcar Como siempre les he dicho Con eso vamos a sozonar La carne Y también Le vamos a poner Un poquito de ajos Y un poquito de jengibre El ajo Siempre les digo Muélenlo ustedes mismos ¿Por qué? Porque en el mercado Muchas veces los ajos Se lo venden combinado Con otras cosas Y no tienen el sabor Que debe de tener Por eso es muy importante Que tú lo muelas Con respecto al tema del arroz Y se lo vuelvo a repetir Una vez más aquí Para que ustedes No se vayan a olvidar Ahí está Una taza de arroz Una taza de agua Aceite Ajos Si quieren lo doran Si quieren no Yo no lo doro Porque no me gusta Como queda después El color del arroz Eso ya va a depender Básicamente de ustedes Y una gotita de limón Para que se haga Súper graneadito Y volvemos con la preparación Hemos puesto acá La carne del cerdo Picado en trozos Le hemos echado pimienta Le hemos echado comino Le hemos echado también Jengibre Ajos Asozonador Y un poquito de orégano A la carne Esa carne Que está acá La vamos a dejar Más o menos Un promedio de una hora Para que pueda tener sabor Si no tiene El máximo de tiempo Media hora Pero de preferencia Lo puedes dejar una hora O lo puedes preparar Un día para otro Que también sale fenomenal Y va a absorber Todo el sabor De los condimentos Ok Hasta ahí Estamos bien claros Vamos a hacer lo siguiente Lo primero que vamos a hacer Cuando ya está condimentada La carne Vamos a echar aquí ¿Qué? Cebolla Cebolla En cuadraditos Una cebolla morada Como esta La mitad de una cebolla La vamos a picar Y la vamos a vaciar aquí La cebolla Y la vamos a dorar Con un poco de aceite Bien caliente A la cebolla Para que La cebolla Pues no se vaya a quemar Ojo No se vaya a quemar Doramos la cebolla Bien bacán Rico y delicioso Para hacer nuestro Rico y delicioso Con el flor Y le vamos a echar Cuando ya está dorada A esta cebolla Un poquito de ajos Unos dos diendecitos De ajos Nada más Y vamos a dorar Todo en conjunto Cuando todo esto Este dorado Prácticamente Le vamos a echar Ají panca Pero en tu país Yo no sé Pues si el ají panca Existe o no existe Es de color rojo Es largo Pero acá también Lo venden así Por si en caso Lo puedes encontrar En el supermercado De la marca Sibarita Ají panca En este modelo Míralo bien Ahí está Para ver si lo encuentras En el lugar Donde En el supermarcar ¿No? O en algún lugar Donde vendan cosas peruanas También puedes encontrar Ají colorado O ají especial O ají panca Esto de acá Lo vamos a vaciar En esta olla Y vamos a comenzar A mover Cuando este preparado Ya esté totalmente Dorado Lo que vamos a hacer Es echarle la carne De cerdo Esta carnecita Que ustedes ven aquí En el plato Ahí está La carnecita La van a poner En su aderezo Cuando ya esté La carnecita Metida acá adentro Lo que vamos a hacer Es sofreír la carne Porque la carne A veces demora Un poco más Este plato Lo pueden hacer Con carne de res Lo pueden hacer Con carne de chancho Que es mi caso Que lo estoy haciendo yo Así tal cual Lo pueden hacer Con pollo O lo pueden hacer De repente Con menudencia Con muñequitas No sé El ingenuo También lo podría hacer También Con Como se llama Con mondongo Ya depende de ti El ingenuo Está en la cabeza De cada uno Cuando ya esté Prácticamente el aderezo Y ya la carne La tengas acá Y la muevas Para poder Darle el sabor Que necesita Todo esto de aquí Vamos a proceder Con algo muy importante Que es necesario Para poder Adquirir Esto puede adquirir Un rico Delicioso sabor Que es lo que vamos a hacer Amigos Vamos a Echarle La coliflor Ahora Yo cogí un pedacito De coliflor Aquí para que ustedes vean Más o menos Cuál es la idea Este pedacito La coliflor La tiene que picar así Tal cual Ahí está La tiene que picar así Cuando ya esté este aderezo Lo que vamos a hacer Es echarle la coliflor Y lo vamos a dejar Allí moviendo Para que pueda adquirir Todo el sabor De todo lo que le hemos puesto Vamos a dejar la coliflor Y lo vamos a tapar Por unos segundos Después de unos segundos Que hemos tapado Esto de aquí Con todos sus aderecitos Listo Vamos a echarle Una taza De agua Una taza de agua Vamos a suponer Que este es la taza De este jugo de naranja Pero más o menos así Un cuarto de taza de agua Le vamos a echar A todo este preparado ¿Para qué? Para que la coliflor Comience a cocerse Porque la coliflor Se va a cocer aquí Ahora hay una cosa Muy importante La coliflor La puedes poner O la puedes sacar O un poco cruda O la puedes sacar Un poco sancochada Porque básicamente Eso va a depender de ti A mí me gusta bien cocida Pero a otras personas Les puede costar Término medio Ya eso va a depender El tiempo de cocción De esta coliflor Va a ser de 15 minutos Cuando ya les he echado La coliflor acá Y ya han pasado exactamente Los 15 minutos Tú vas a coger Un pimiento Así como es Y lo vas a partir El pimiento ¿Cómo? Lo vas a partir en tiras Así tal cual ¿No? Vas a coger el pimiento Ya lo tienes picado Vas a coger también Un ají amarillo Porque ese es el ají amarillo Que siempre les digo Y también lo vas a picar De la misma manera Vas a coger Una cebolla Y la vas a picar La mitad de una cebolla La vas a picar Como para el humo saltado En Así tal cual Exactamente Así vas a picar La cebolla La pica de la cebolla Cuando ya tienes todo esto Que está Supuestamente Hirviendo Ya está listo Está hirviendo Vas a coger Aquí para echarle El pimiento Y el ají amarillo Picado Lo vas a vaciar ahí Blanco Cuando esto Ya tenga Más o menos Unos 15 minutos De que sea Está cociéndose La coliflor Lo que vas a proceder En un vaso de agua Vas a combinar Un poco de chuño O de lo contrario Como yo le dije La vez pasada No sé si se acordarán O chuño O de lo contrario Un poco de harina Si en el peor de los casos No tienes el chuño Y ese chuño Lo que vas a hacer Después de 15 minutos De cocción De este preparado Vas a vaciarlo aquí Y lo vas a mover ¿Por qué le echamos chuño? Y el chuño ¿De dónde viene? El chuño se hace De la papa Entonces Lo que vas a hacer Es echarle el chuño A esta porción Que ya está cociendo Para que ponga Un espesor Rico Así Cremoso Lo vas a echar Y para que tu plato Te quede Así Rico ¿No? Sí Cuando ya le has echado El chuño A esto La sal es lo último Que le vas a echar Y por qué Lo último Que tú le vas a echar ¿Por qué lo último Que le vas a echar Porque últimamente Le vas a echar la sal? Porque le vas a echar También un poco De sillao Este sillao Se echa Cuando ya se echó La coliflor Antes de que cosa Se le vacía Más o menos Unas tres cucharadas Cuatro cucharadas De sillao Yo le he echado Generosamente Porque a mi me encanta El sabor de este producto Le echas Unas tres Cuatro cucharadas De sillao Y le echas Unas Poquitas gotas De vinagre Le echas Un poquito De vinagre Al preparado Y esperas Que hierva Más o menos Por unos 15 minutos A los 15 minutos Ya le echas Recién ahí O la harina O de lo contrario Le echas El chulo Para que vaya tomando Ese espesor No se si vende La cremita ahí Así Queda como una cremita Cuando ya tienes Todo esto listo Preparado Para Casi ya terminarse Porque El tiempo de cocción Tiene que ser Más o menos Con todos estos productos Algo de 18 minutos En total Cuando ya está listo A punto de sacarlo De la cocina Lo que vas a hacer Tú ya has picado Un tomate De este tamaño Y has picado Cebolla Como para hacerlo Hemos saltado En rodajas En A lo largo Lo picas a lo largo De esta dimensión Tanto La cebolla Y el tomate Y esto Cuando tenga Más o menos Unos 2 minutos Antes de sacar Porque son 18 minutos Que se tiene que cocer esto Vas a echarle Esto Acá ¿Para qué? Para que le de La cebollita Y el tomate No tiene que estar Muy cocido Lo echas acá Para que le de Un rico sabor Cuando ya está Esto prácticamente Y ya están a punto De hacerse los 18 minutos Le vas a echar Un poquito De perejil Aquí Le vas a Porbolear De perejil Para que Esto Quiera un sabor Rico Delicioso Acá Ya tenemos Listo Lo vas a sacar De la cocina Ya tenemos listo Nuestro Nuestra rica Y deliciosa Con el flor Ahora No se olviden De echarle orégano Porque aquí También al finalizar Le tienes que echar Un poquito de orégano Y si gustas Si te gusta El sazonador Ajinomoto Le echas también Un poquito De sazonador Ajinomoto La papa amarilla La tienes que freír Aparte Cuando la papa amarilla Ya La lavas bien Vagán Chévere Le sacas los ojitos La lavas La picas En largo Así como lo ves En el plato Ahí Bien picaditas Las picas Las fríes Le echas un poquito De sal Mmm Ahí está Y las pones Y las acomodas A tu mejor gusto Yo las he puesto abajo De nuestra coliflor Y a los costados En un adorno Especial Que le he puesto Las papitas ahí Bueno amigos Este plato rico Y delicioso Que yo les he preparado El día de hoy Ustedes lo pueden acompañar Con un rico Y delicioso Juguito de naranja Acá está Yo siempre tomo Jugo de naranja Porque la vitamina C Es lo que te ayuda A verte bien Y definitivamente No le he hecho azúcar Ahí lo tienen Espero que el día de hoy Hayan disfrutado Este plato rico Sabroso Peruano De corazón Y que tiene demasiado Alimento Para sus hijos Y que lo puedan preparar En casa también Y disfrutarlo Juntamente con la gente Que los quiere Y los ama Bueno Ahí está mi jugo Salud con eso Yo voy a proceder A comerme este plato Rico, sabroso Nutritivo Delicioso Que yo sé Que en tu casa También te va a gustar Mi nombre es Rodolfo de Prado Si te gustó mi video Y quieres seguirme Por las redes sociales Te pido que te suscribas Allá abajo Hay una campanita Dice suscribir Suscríbete Para mostrarte Otras recetas más Y bueno Ustedes puedan pasarlo Muy bien Juntamente conmigo Recuerden que mi canal Yo no lo creé Para esto A mi me encanta La cocina Pero básicamente Yo lo creé Porque tengo planes Y bien te viene la pandemia A hacer cosas Muy muy lindas Para ustedes Y espero que realmente Les puedan gustar Mi nombre es Rodolfo Del Prado Recuerden Que pena de dos Es menos atroz En la vida Absolutamente Todo lo que hagas Es actitud Y me despido Con mi rico Y delicioso plato Que espero que te pueda gustar Y lo puedas saborear El día de hoy Es mi cumpleaños Voy a colocar un video Más tarde Para que lo puedan disfrutar También con respecto A ese punto De lo que he preparado Una sorpresa para todos Los quiero Los amo Cuídense un montón Y suscríbete a mi canal Si te gustó Nos vemos Bye bye Cuídense Chao